Se salen muchos actores políticos del PAN, sin embargo regresarán otros más, así lo asegura Luis Fernando Galindo Ramírez, quien también solicitó licencia para dedicarse de lleno a campañas electorales. Es muy respetable su decisión, su opinión que ha emitido, sin embargo no la comparto, yo creo que difiero mucho de lo que se ha manifestado, no solamente de ella, sino de otros personajes que han dicho de su, o se han manifestado su renuncia, yo creo que lo importante, pues aquí es que por muchos que se vayan, regresarán muchos más, entonces yo creo que es algo que no nos deben de ocupar ni de preocupar, sino pues al contrario, te digo, no opinamos de esta manera, yo como estando como precandidato en uno de los distritos, sí te puedo decir que he tenido un diálogo, un consenso con la dirigencia en las mesas de trabajo, en la misma comisión permanente, la cual pues me extraña decir que muchos de los actores que han presentado sus renuncias dicen que no son escuchados o que no son tomados en cuenta, bueno pues yo hablo por mi experiencia y por mi propia voz, yo creo que ahí está la prueba muy contundente, pero pues repito, ahí está, tendrá sus razones, pero pues no compartimos con esta idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!